¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Livántela con las dos manos! ¿Pero cómo...? ¡Así, muy bien! ¡Así, ir trabajando! ¡Así! Sí Hablaba con las judías Ya está ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Perfecto! Nunca había probado algo así Sí, que está bueno ¡Bienvenidos! ¡Hala! Hemos agotado los dorayaki Soy feliz ¡Ha sonreído! Es maravilloso ¡ tipusus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias.